Fue un ascensor que tiene como una hora de la atención, está funcionando y entonces enseguida nos evacuaron a todos. ¿Usted dónde estaba en el momento? ¿Qué ocurrió? Esta de comida en el sur surano. ¿Supo algo más? ¿Quizás en qué punto ocurrió? En el segundo piso. Se edifica por la parte de los baños o algo así. Muchas gracias. Bueno, ellas, estas personas estaban en el momento de la explosión precisamente dentro del centro comercial que fue evacuado en su mayoría precisamente por las autoridades por esta emergencia que se presentó hace pocos minutos aquí en el norte de la capital del país. El informe preliminar, como les comento, son cinco personas heridas, al parecer dos graves. Esto, pues, según el primer informe de las autoridades, al parecer un punto que fue un artefacto que dejaron en el baño del segundo piso de las damas. A más de tres ambulancias ya se encuentran aquí también el primer informe. La Secretaría de Salud indica que, pues, las personas están siendo llevadas a clínicas cercanas como las del Contro. Y vemos también que hace pocos, pues, aquí por la zona de descargue, por la parte de atrás del centro comercial, varias personas, en especial adultos mayores, fueron sacadas para ser evaluadas en clínicas cercanas, ya que, pues, también resultaron afectadas por este artefacto explosivo que, como les contamos, hace una hora, aproximadamente una hora, en el baño aquí del centro comercial andino, pues, se presentó esta grave explosión. Estaremos aquí al tanto. El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, ya se encuentra aquí en el punto. Estaban esperando las indagaciones, las primeras indagaciones preliminares, para saber lo que ocurrió en el centro comercial. Porque somos tus ojos en Bogotá. Gracias, Daniel Mejía, ya se encuentra aquí en Bogotá.